Con puestos informativos en el pretil de estudios generales, arrancó la campaña política de las seis agrupaciones que disputarán los diez puestos en el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Planes de gobierno con solución de renovadas para las problemáticas del país y la comunidad estudiantil forman parte de las propuestas. El partido alternativa apuesta por el mejoramiento de la salud mental de los estudiantes para combatir enfermedades como la ansiedad y el estrés causados por la presión académica. Llevar al consejo universitario una política institucional que pueda aplicar a todas las áreas académicas para una aproximación y lo que sería la atención adecuada y responsable a partir también de profesionales en el área. Otra de ellas es también ampliar el tema del CASE, pues ahorita las altas demandas en este tema no logran satisfacer la atención de este servicio. La defensa de los derechos humanos civiles como el aborto legal y una participación de la Federación de Estudiantes para solucionar problemáticas de la realidad nacional y de la UCR son algunas de las propuestas de las agrupaciones Organízate y Ya Basta. Creemos que la Federación de Estudiantes debe ser un órgano político y administrativo y por lo tanto debe tener bastante ingeniería a nivel nacional y no solamente quedarse en propuestas tal vez sin forma y que no atacan los problemas a raíz que tenemos aquí a nivel universitario. La Federación de Estudiantes debería ser una herramienta para facilitar la organización y la politización del estudiantado que se ha visto afectado por una serie de políticas del gobierno y de los partidos de la derecha, concretamente la discusión del plan fiscal que no se ha resuelto y que lastimosamente el movimiento estudiantil aquí en la Rodrigo Fácil no tuvo ninguna acción prácticamente, en las sedes y recintos regionales sucedió lo contrario. El partido ET apuesta por el mejoramiento de los trámites administrativos estudiantiles y la lucha contra el acoso sexual. Nosotros queremos asegurarles a los estudiantes que vean en tiempo real cuántos cupos quedan para los cursos que quieren matricular. Al igual queremos tener un mecanismo que si usted matricula por equivocación un curso lo pueda retirar sin el procedimiento que hoy en día se hace, sino a como lo hacen otras universidades públicas en el cual no hay problema para retirar el curso. Las otras dos propuestas que yo les voy a mencionar, bueno la primera es un respeto firme, es decir una propuesta donde se ataque el acoso, el sexismo, el hostigamiento y la discriminación. Fomentar la proyección artística por medio de la organización de festivales es una de las iniciativas de la agrupación PROGRE. Otra de las propuestas es el FUA, que es el Festival Universitario de las Artes que busca principalmente ofrecer más demanda escénica, más diversidad escénica dentro de la semana U. y pagarles a los grupos artísticos y carreras afines a las artes como verdaderos profesionales. La lucha por la negociación de un fondo especial para la educación superior pública justo que alcance un 10% del PIB y un plan fiscal que no afecte la educación superior, es parte de la propuesta del partido Convergencia. La educación se está viendo bastante afectada, en estos momentos principalmente las sedes y recintos con la posibilidad del cierre técnico del recinto paraíso, por ejemplo, de carreras en un montón de sedes, o por ejemplo, no se sabe, con las becas que va a pasar, con la infraestructura acá en la universidad. Las elecciones para elegir el nuevo directorio de la Federación de Estudiantes de la UCR se realizan en los primeros dos días del mes de noviembre. Para este proceso electoral se habilitarán 47 mesas de votación distribuidas en las sedes y recintos de la UCR.